Leyes, leyes y normas. Aquí tengo yo este libro, este libro de mil páginas, donde están compendio, nada más que compendio de normas legales para el sector educación y normas legales de alcance nacional, que luego están las normas legales de cada región, de cada localidad, de cada distrito. O sea, yo entiendo, lo primero es que lo que nos sobran son leyes, que hay que tener voluntad de querer hacer cumplir esas leyes y simplificarlas. O sea, yo diría que si hubieran hecho esto, simplificar y decir la mitad de este papel es papel inútil y esto sería lo útil. Eso ya hubiera sido algo grande, pero que nos hayan añadido a estas mil páginas, pues no digo otras tantas, que no, claro, una ley, no tantas, pero que nos hayan añadido cien páginas o ciento y pico, pues me parece que es una cosa ya de por sí inútil. Así de claro. Que sí, para los juristas que estén en la casuística, para hacer negocio les puede servir, pero para el ciudadano, para el estudiante universitario, para el estudiante de educación superior, no les sirve de nada más que enredarle más. Y yo entiendo una oportunidad más de trampeo, si acaso, para los juristas. No le veo yo otra ventaja. Con esta nueva ley lo que se pretende es que los docentes sean más capacitados, que las universidades contraten en el tema de magisteria, porque se puede ver que en las universidades hoy en día un docente que adquiere su título en educación o alguna otra carrera y ya sale directamente a enseñar a la universidad. Bueno, yo entiendo que eso podría ser, pero sí que me parece bien. Estoy en una educación superior, estoy en una facultad, pues para tener una responsabilidad en la facultad, pues tiene que tener, yo diría, no magister, sino doctor. Me parece que sería lo adecuado. Para ser decano, para ser algo, pues doctor por lo menos. Y haber elaborado alguna obra de investigación. O sea, a mí eso me parece que es elemental. Pero el problema es que aquí está este doctor, pero este doctor, jurista, lo que sea, tiene además su despacho particular. Y entonces lo que va a hacer y es lo que yo veo se hace. Ah, pues para dictar las clases, delega, subcontrata, subcontrata y total las clases no las dicta él y él no es más que igual responsable de lejos. Él igual firma los papeles. Entonces veo que las cosas no se van a mejorar nada. Hermano, entonces, ¿quién debería de supervisar o controlar este tipo de irregularidades? Pues supervisar y todo, sí, debe ser primero yo, cada uno. Mi conciencia me debe decir, yo debo estar aquí y yo debo prepararme lo mejor y debo actualizarme. Eso sería lo adecuado. Y luego, pues vamos a decir que la sociedad premie esto. Eso sí, estimule esto. Estimule la investigación, estimule la mejor preparación, estimule lo que sea positivo para la sociedad en la educación. Vamos a decir, como cosa fundamental de la sociedad, que es la educación. Pero en todos los aspectos debería ser esto. Y yo veo que eso todavía deja muchas lagunas. Yo veo que el profesor que quiere prepararse, que se le ve voluntad y que se le ve que está buscando una investigación, pues igual no se le da oportunidad. Igual hay que decir también que pocos son los que buscan esto. Porque sí, yo sé de algún dato, pero datos de aquí, del Perú, de igual de hace 50 años, de aquel profesor, era en Iquitos, que estuvo haciendo una investigación musical, un caso bien concreto, que se le dio un año sabático. Pero yo ahora veo que eso como que no existe. O sea, que este profesor quiere hacer una investigación, debe dársele una oportunidad clara. Que ahora se está empezando a dar eso y están dando becas, pero el profesor ese marcha con esa beca, se va, por ejemplo, ahora de aquí de Loreto, de aquí de Yurimaguas, hay varios profesores que han sido seleccionados y se les ha dado beca para ir a Trujillo, pero llevan desde enero esperando esa beca. Ya estamos en junio y ellos están que sí, que no, que voy, que no voy y que no se sabe nada. O sea, es una cosa que la organización falla totalmente. Yo entiendo que todo el que se le ve que va a hacer una investigación, que tiene interés por profundizar en su carrera, pues habría que darle esto. Pero hay que dar oportunidades también, por ejemplo, valorar muy mucho, yo veo aquí, a los que están en zonas inaccesibles, en zonas apartadas, esos profesores que, por ejemplo, de aquí, de nuestra provincia, están en el distrito de Jeberos. Yo veo que no tienen oportunidad de nada, ni de estudiar educación superior para mejorar, o sea, que estén titulados profesores y que quieren hacer su licenciatura, su maestría, su doctorado. Yo veo que no se les da ninguna oportunidad. Y, claro, ellos tienen esa voluntad, tienen este interés, y algunos de ellos, conozco bien preparados, que yo diría, este profesor, ¿cómo no está haciendo un doctorado? Pues es que el sistema no lo permite, no lo permite. Y tenían que ir a hacer ese doctorado, o hacer este, ya digo, un año sabático, por ejemplo. Y no decir que se vaya, como está ocurriendo, sino que tengo que poner en su plaza, inmediatamente poner en su plaza a otro de esa categoría. Claro. Y no dejar la plaza vacante, que yo veo eso. A mí me llaman este año, el año pasado, muchas veces, y a mis profesores, en el mes de, qué sé yo, mayo. Ah, tienen que ir a Lima a recibir esta capacitación, esta preparación. Pero no dejamos a nadie aquí en nuestro lugar. Nuestros alumnos quedan abandonados. O sea, a mí eso me remuerde la conciencia, y eso veo que nada de esto está previendo esta ley. Y esto, sí, me dice, pues no nos remedia nada. Aquí tenemos páginas, más páginas, ¿para qué? ¿Quiénes cometen más abusos? ¿Las universidades privadas o las estatales? Abusos, yo no sé. Es lo que cometen más abusos. Yo veo que en este sentido, o sea, pues hay buenos profesores en las universidades privadas y en las estatales. Conozco a unos, qué sé yo, de dos, tres universidades particulares que son buenos profesores. Y en las públicas, pues también conozco profesores que están bien preparados. Pero yo veo que tanto unas como otras contratan, subcontratan profesores que son el mismo. Además, o sea, yo veo aquí mismo en Yurimaguas que es el mismo profesor que ahora está aquí en la Universidad Nacional de la Amazonía peruana, y que mañana está aquí en Alas Peruanas, y que al día siguiente está en la César Vallejo. O sea, son los mismos profesores. O sea, que en este sentido, no sé. ¿En cuál? Pues ahora sí, yo ahora vería este profesor que cuando trabaja en la nacional, cuando trabaja en la particular, ¿dónde rinde más y mejor? ¿Y dónde tiene mejores informes? Y yo eso lo dejo a la conciencia, porque sí que pudiera decir, y que he visto casos, ah, pues me parece que incluso en la particular, este profesor, parece que muestra más calidad. El mismo profesor. Entonces, no sé, por algo será. Por algo será. Sí que yo veo que tanto el uno como el otro, por ejemplo, pues digamos ahí, en la nacional y en la particular, egresados de nuestro instituto, pues han podido hacer igual su licenciatura, su maestría, y las mismas normas y las mismas dificultades han tenido. He visto, pues, alumnos de aquí, que aquí tenían todo suspendido y que no se titularon, no es para hacer ya una cosa superior, sino que tuvieron que retirarse por desaprobar todo, tiene que usted retirarse. Márchese, usted ya acumulando todos los desaprobados que se le permiten aquí, pues ha ido a la universidad particular y se ha licenciado. Le han convalidado incluso los desaprobados. Y ha ido a la... Otro, otro, otra, porque ha habido tanto ellos como ellas, que ha ido a la universidad nacional y lo mismo, le han convalidado incluso sus desaprobados, pues habrá hecho su examen, no sé yo cómo habrá sido, pero que aquí se veía, pues, todo desaprobado, ha ido a la universidad nacional y también se ha titulado inmediatamente a todo ritmo. Entonces, ¿quién mejor, peor? Yo diría que todos andamos con los mismos problemas y con muchos fallos de calidad. Yo veo eso y que el sistema ni las leyes nos lo van a cambiar, sino que es nuestra conciencia, nuestro querer hacerlo bien. Y yo veo, pues, que lo que digo, que tanto de universidades particulares como de universidades públicas o nacionales, pues salen preparados y salen también no tan bien preparados. Hermano, en conclusión, ¿favorece o no favorece al estudiante esta nueva ley universitaria? Pues yo por ahora no le veo, no le veo. La verdad, no la tengo estudiada, no puedo decir. Yo supongo esa buena intención en no sé quién que habrá propuesto, Claro, yo entiendo que la propuesta de llevar al Congreso para su aprobación pues es competencia del Gobierno, tiene sus comisiones, pero yo entiendo que sobre todo a los que va a favorecer pues son a los señores abogados que tienen su despacho para tener más pleitos, para tener más ganancias, pero ni a los estudiantes ni a las mismas universidades les va a favorecer, porque, no sé, yo creo que las trampas que se hacen, que son las que disminuyen la calidad, van a seguir prácticamente...